¡Hola! ¿Qué tal dudes y dudettes? Bienvenidos a un episodio más de Let's Play con Gander. En este caso estamos, en esta ocasión, estamos jugando Bomberman, la versión para la Nintendo Entertainment System. En el episodio anterior establecimos que soy un asco para este juego, porque me mataron. Muchas veces, pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Ahí están los enemigos que les decía que cruzan también las paredes. Este es uno de los enemigos, que son las agüitas. Los otros enemigos que cruzan paredes son los fantasmillas y simpaticones. Los enemigos que dan miedo cuando se te acercan. Sobre todo, como yo, en este caso, que no tienen los power-ups suficientes para combatirlos. Sí, 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 saca un poquito de miedo, pero, como siempre, estamos listos para enfrentarlos. Ahora, de los enemigos, ¿cuáles son los que más midito me dan? Bueno, yo creo que podrían ser las paletas, no son paletas, son como unos circulitos. Esos me dan más cosa. Y luego, las gotitas estas con su copete, su pelillo, son de los que más... Bueno, ¿por qué? Porque se mueven rápido. Los enemigos que se mueven lento, realmente no me preocupan tanto. Pero este y el otro sí, sí me dan un poquito de cosa. Básicamente por la velocidad. Ok, todavía nos falta uno que se escapó de aquel lado. Pero tenemos que encontrar... Ahí está. Perfecto, vámonos. Stage 8. No se preocupen, ya pronto, pronto vamos a avanzar ya con mayor velocidad. Tenemos estos enemigos que son los afamados barriles. Voy a dar. Ahí está. Voy a poner una aquí. Vamos a poner una... Aquí, ahora ya es cuando vamos a empezar a pensar en estrategia así bastante... Bastante tarde, ¿verdad? Habrías pensado eso antes. En el que podamos explotar el mayor número de... De bloques... Con el menor número de bombas. Esos que se ven que tienen... Tienen cara como de maníaco. Miren, 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 miren cómo son de ahí. ¡Eh, eh, eh! No, la letra ese sí se me da. ¡Es una cosa! Por cierto... Por cierto, eh... No, no... Recibí como muchas respuestas con respecto al... O sea, sí, recibí respuestas positivas en el video de los Simpsons. En el let's play de los Simpsons. Pero no lo que les... Lo que estaba cuestionando, que era si les había gustado que pusiera... ¡Oh, yo no estoy tomando gracias! Si les gustaba que pusiera anotaciones en los videos... Como cosas curiosas. Y esas... No saben, ¿no? Ok. Entonces, les voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Quieren que les ponga a los videos estas anotaciones con datos extra? Digo, obviamente, a mí me conlleva un poquito más de trabajo, pero... Ustedes lo piden, lo hacemos. No hay ningún problema. Así que no hay pedo, lo pago. Ahí está. ¿Pero sí? ¡Vámonos! Vamos nuevamente, siguiente nivel. Me encanta cómo se quedan pegados los enemigos. De repente van normales. Tú dices, ¡ay! Tiene un patrón... Genialmente inteligente. Y de repente, ¡pum! Se quedan pegados. Ahí están los fantasmas. ¡Están los fantasmas! Claro que... Afortunadamente, para mí... Bueno, para nosotros, los fantasmas no son tan inteligentes. No te siguen. Tanto. Sí te siguen, pero no al grado que te siguen, por ejemplo, los mazapanes esos. Y aparte no son rápidos, entonces... Ahí está la cuestión. Un poquito más a pan. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo los odio? ¿Cómo los odio? Let's play. Porque... Lo que había estado haciendo... O más bien... Quería hacer, pero en realidad no me salió como esperaba. Es hacer let's plays y... Y reseñas independientes. Y reseñas independientes una de otra. El problema ahí... Pues es que no... No, 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 no está tan fácil. Básicamente por cuestiones de tiempo. Ustedes no están para saberlos... Ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos. Pero de todos modos lo voy a compartir con ustedes. Soy una persona... Come. Wow, ya voy a poder pasarme las bombas con ese ítem. ¿Cómo? Así. Y de repente... ¿Qué? Porque antes no podía. Y ahora sí. Ahí está. Entonces, les mencionaba, ¿no? Tengo el mal hábito de comer todos los días. Entonces, por esta razón... Tengo que trabajar. Y bueno... Aunque afortunadamente en mi trabajo son bastante flexibles con el horario. Lo cual agradezco mucho. Yo me encuentro trabajando en un área... Este... De... De... Video. No con los que hago aquí. Oh, con este ítem. Puedo pasar por las paredes. Wow, ya soy un fantasma. Este... Les decía... Afortunadamente... Para mí... Este... Mi... Mi trabajo me da una cierta libertad de tiempo. Pero hasta cierto punto. Tampoco es como de mancharse. Pero... Pero... De... Una de las desventajas... De vivir en la CDMX... Es... 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 Son los tiempos de traslado. Entonces, aunque... En mi... En mi trabajo... Originalmente, digamos... Yo pueda... Entrar a las... No sé... 10 de la mañana. 11 de la mañana. Tengo que salir de mi casa... A las... 9 de la mañana. Así que yo llegué a las... 11. A las 10 y media. Y... Y... Bueno... Tampoco soy una persona que acostumbre... Dormirse temprano. Entonces, eso también influye... En el hecho de que... No tenga... Mucho tiempo... Por las mañanas... Para hacer cosas. O... En la noche también para... Hacer cosas. ¿Verdad? Ok. Le estoy explotando a estas chingaderas y ya... Ya salió el... 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 Item. Ahí nada más hay que matar al... Fantasma. Adiós. Ahí está. Vámonos. Bueno, la cuestión es que... Los tiempos. Los tiempos me matan así... Horriblemente. Los tiempos me matan horriblemente... Para poder hacer... Lo que me gusta hacer. Lo que es... Crear. Crear qué? Me gusta hacer animaciones. Me gusta hacer dibujos. Me gusta... Hacer stencils. En algún... En algún momento... Pues... Les mostraré algunas de las cosas que... Que tengo hechas en... Esténcils y las que ya las... Las han visto en la parte de atrás... Está... Algo de lo que... Lo que hago. Pero... Este... De todos modos, ¿no? No siempre se viene aquí. Pues... Como decía... En trabajo... Estás ahí de... Como decía... De 10 a 6. Eh... A veces me toca un poquito más... A veces no. Es... Es... Un área creativa... Entonces... Así es... Así funciona. Pero... Igual... Este... No siempre tengo el tiempo para... Para hacer lo que quisiera. Y... Bueno, ¿no? Este... Este... Eso... Como les decía... Influye en... En... Que tanto material se puede generar... Para... 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 Para Gander el Gamer... Como Let's Play con Gander... Tengo otro canal que... Este... Tengo otros canales que los tengo ahí... En... En... En espera de... De poder subirles videos... Tengo uno que es este... Gander Toots... Que son... Tutoriales para... De... De... Premiere... De edición... De... De... After Effects... En el que... Ayudo a... A unos amigos... A... A trabajar mejor... En... En las cuestiones... De flujo de trabajo... Entonces... Tengo ahí algunos tutoriales al respecto de... De... Uh... Otra bomba... De Premiere ahorita... Uno pequeñito de... 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 De After... Y... Posteriormente iré subiendo más... Pero... Como les decía... ¿No? Este... Es... 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 Time Consuming... Y bueno... Entonces... No... No me da tiempo de hacer... Si me da tiempo de hacer cosas... No me da tiempo de hacer todo lo que quisiera... Por ejemplo... Llevo como... Tres meses intentando rediseñar el canal... Eh... Llevo como... Dos semanas... Intentando ver como... Un nuevo logo... Para... 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 Para el gamer... Llevo... Eh... Cerca de... Tres meses intentando hacer una reseña... Sobre... Los juegos... Los juegos... De Mario... Los juegos que la gente no conoce de Mario... Que son... Bastantes... La mayoría de las personas... Eh... Que no son muy clavadas... Son gamers... Pero no están tan clavadas en este... En este... En esta onda... Pues conocen... Los juegos de Mario de Nintendo... De la NES... Obviamente... Eh... Conocen los de Super... Los de... O sea... De consolas oficiales... Pero... Eh... Incluso... Últimamente se le dio mucha... Eh... Otro... Este... Hotel Mario... Eh... Mario Teach's Typing... Eh... Mario's Missing... Eh... Eh... Mario's Time Machine... Estos últimos dos... Son juegos que... Si salieron para... Para... Super Nintendo... Pero no... No... Mucha gente los conoce... Son juegos... Educacionales... Pero estos juegos originalmente salieron para... Para computadora... Y... Bueno... Hay otros juegos... Hay otros juegos de... De Mario... Que mucha gente no... No conoce... Que salieron... Por ejemplo... Para la computadora... Para... MS2... Y... Y... Bueno... De eso se trata... De eso se trata el... El siguiente video... ¿No? ¿Qué juegos son estos... Este... Que salieron... Que... Uno puede decir... Bueno... Sí... Pero son... Este... Adaptaciones... ¿No? Justamente... Hablando de... Bomberman... Bueno... Jugando el juego de Bomberman... Este... El desarrollador de... De Bomberman... Es... Hudson... Hudson Soft... Eh... Hudson... Tuvo la licencia... Para... Realizar... Tres juegos de Mario... Tres... Cuatro... Recuerden bien... Eh... Que... Básicamente son... Oh... Yo tengo... Tengo... Eh... Son... Juegos... Como los de Mario... Como los conocemos... Pero con... Niveles... Eh... Vueltos a hacer... Eh... Por ejemplo... El... El... Mario Bros... El... El original... Lo que todos conocemos... Lo empieza a jugar... En la primera pantalla... Muy parecida... Y después... Eh... Todo lo demás del juego... Es... Totalmente diferente... Si tienen los mismos personajes... Tienen los mismos... Este... Los mismos... Assets... O sea... Las... Bueno... Depende de donde lo... En que lo juguemos... ¿Por qué? Porque como les decía... Este juego es... Era... Era... Para computadoras... Para... Para... Dos... Entonces... Obviamente... Obviamente no... 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 En ese entonces... Eh... Las computadoras no tenían... Tanta potencia como ahora... Bueno... En general... Las computadoras... Siempre han sido... Hasta cierto punto... Más potentes... Que las... Que las consolas... ¿No? Ese es... Ese es un plus que han tenido... Que han tenido siempre... Pero en este lado... Pero en este caso... El juego... De... De Mario... No se veía... No se veía tan cool... Ya tengo... Eh... Gameplay de... De este... De esta opción... Tuve que emular... Tuve que buscar un emulador... Para una computadora... O sea... Haganme el chingado favor... Emular... Un sistema operativo... Bueno... Ah... Pues... Eso se puede hacer... ¿No? Pues... Sí... Pero no está tan fácil... Entonces... Eh... Era... Creo que... La... La... La emulación que busqué... Fue una emulación de... Mech PC... Para poder jugar este juego... Y... Verlo... Como... Como originalmente fue... ¿No? Porque... Hay una versión... De este juego... De este mismo juego... De lo que estoy hablando... Para... Este... Está... Como remasterizada... Por así decirlo... Por así decirlo... Para... Este... Jugarlo en línea... Y pues obviamente sí... Es el juego de Mario... Con los assets de Mario... De Nintendo... Entonces se ve como un juego de... Como un juego de la NES... Que simplemente fue... Portado a... A la computadora... Cuando en realidad... Sí tiene... Ese toque... Vintage... Ese toque... Interesante... Que hace que el juego se vea... Este... Muy muy diferente... Una de las primeras... Características... Diferentes... Que tiene este juego... Es... Que... El juego... Ah... Ah... Mira... Si tonto no es... Ehm... Que el juego... Ehm... Se basaba en... 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 En pantallas... Si... Si... Todos sabemos... Y si no... Si lo decimos de vez... Mario... Mario Bros... El... El primero de... De... De NES... Su característica es ser un side-scroller... Que es esto... Que se mueve la pantalla de un lado... Hacia otro... Y este... Y de manera continua... Uy... Y de manera... Continua... Bueno... Pfff... No sé si tenga un miguita este... La longitud del... Ahora bien... Esto... Obviamente es un... Plataformero... Porque saltas... Pero también es un side-scroller... Porque vas de lado... En... Ehm... En una... Ehm... Consecución de... 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 De imágenes... ¿Qué significa esto? Pues... Lo que hace el... El juego de Mario... ¿No? Vas del principio a fin... Te lo llevo corriendo... Y... Y el escenario va pasando... Este... Sin... Sin... Sin tener que pasar de... De pantalla en pantalla... El juego de... De... Computadora del que les hablo... No podía soportar... El... El... Tener una secuencia tan larga de... De escenario... Entonces lo que... Lo que hace es... Mmm... El juego de Mario va... Por pantallas... Entonces estás en la pantalla de inicio... Luego llegas al final de la pantalla de inicio... Y se recorre... La pantalla más o menos al estilo de... Del juego de The Legend of Zelda... De NES... En el que también... Cuando estás en una escena... Llegas a la orilla de la escena... Y pasas al... Al siguiente... Es básicamente... Lo mismo... Pero para computadoras... Y obviamente con unos gráficos... Muy... Muy... Inferiores... Pero... Este... Está padre, ¿no? O sea... Hay que conocer un poquito más de... De... De esto... Ok... Y bueno... Ya... Ya dije lo que quería decir... Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a terminar este stage... Vamos a terminar este stage... Y... Vamos a dejar el juego hasta aquí... Como les decía... En el... En el video anterior... Para no... Para que no sea tan tedioso... Para que no sea un video tan largo... Este... Y... Podamos hacerlo un poquito más ameno... Así que... Uy... Que se me iba a pesarlo desde el principio... Vamos rápido... A buscar... El power-up... A matar a los... Amigos... Che las pelas... Muy bonito... Ok... 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 Ahí está... El... La puertita... ¿Dónde está? El power-up... Uff... Casi le doy a la puerta... Eso hubiera sido... Un grave error... Ahí está... Ahí está... Bueno... Son puntos... Ahí está... Vamos a dejarlo hasta aquí... Yo soy Gander El Gamer... Les deseo felices juegos... Visítenme en redes sociales... Eh... Gander El Gamer... En... Twitter... Gander El Gamer... En... Facebook... Y... Obviamente... En... Este... En YouTube... Gander Master... Que es el nombre del canal... Y... Let's Play con Gander... Que es el nombre de este canal... Así que... Sin más que decir... Vámonos... Y... Nos vemos el día de mañana... Para continuar... Con este... Juego... Bomberman... Yo les deseo... Felices juegos... Nos vemos mañana...